¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a empezar con la partida de las menciones de la locura. Ya tenemos todo dispuesto y vamos a empezar la partida. Antes de empezar, indicar... Bueno, yo jugaré como guardián en esta partida, por tanto mi personaje Amanda Sharp, que era el mismo que utilizábamos en el simbolo arcano y en Arkham Horror, no estará disponible. Menos mal, porque no tenemos miniatura, ya que es una futura expansión. Imaginamos que vendrá ese personaje. Pero los otros tres personajes sí que están. Entonces, vamos a ver las habilidades escogidas por ellos para saber con qué empezamos. Yo empiezo con el mejor amigo del perro. Empiezo la partida con tu carta de objeto inicial, Duke. Empiezo con Duke. Vale. ¿Y la otra es...? Que espera. Duke es un aliado y me da más dos a las tiradas de destreza y fuerza que hagas en combate. Y acción, una vez por ronda, entregar esta carta de Duke y una carta de exploración a cualquier investigador que esté a dos espacios o menos de ti. Para darle cosas. Un cartero. No, es Duke. Y luego, la otra es apaño improvisado. Una vez por partida, descarta cualquier cantidad de cartas de equipo, tomo, artefacto y arma. Ganas una ficha de habilidad por cada carta que descartes. Muy bien. Kate. Muy bien. En este caso, yo soy la inventora y empiezo la partida con la carta de objeto inicial, que es el estabilizador de flujo. Cada vez que un monstruo sea colocado en tu habitación, pero no movido hacia ella, en vez de ser guardián, deberá colocarlo en una habitación adyacente, si puede. No me gusta. Si lo puede, te jodas. Y la siguiente carta es formular teoría, que la acción es una vez por partida, puedes hacer una tirada de suerte con un más dos por cada carta de pista que haya sido descubierta. Esperemos que no descubra ninguna. Éxito, puedes leer la carta de objetivo. Vale, vale. Y Jenny. Bueno, Jenny empieza con... A ver, Jenny, la carta de es algo personal, que dice la ignación, que una vez por partida puedes moverte hasta dos espacios. Después puedes atacar a un monstruo que esté en tu mismo espacio y recibes un más dos para todas las tiradas que hagas durante el combate. Y la siguiente es armada y despampanante. Empiezas la partida con tu carta de objeto inicial, que son las automáticas del 45. Un arma. Sí. Bueno, pues vamos a... Ya que estamos, yo empiezo... Lo que puedo hacer en esta aventura es deseo incontrolable, que es escoger un... Me cuesta dos de amenaza, es escoger un investigador y moverlo o obligarle a realizar una acción de sus cartas de hechizo, equipo, artefacto o tomo. Con coste uno, controlar siervo, que es mover un monstruo hasta un máximo de dos espacios y solo se puede usar una vez por cada monstruo, en cada ronda. Otra de coste uno, tomar muestra, que permite tomar una muestra, una ficha de muestra. O sea, de un investigador que esté adyacente a un monstruo. Otra de coste uno, presencia maligna, que permite robar una carta de mitos y una carta de trauma. Y además, si esa es la primera acción, puedo, digamos, puede ser la única y recupero la ficha de amenaza. Sería gratis. Y la última, que es de coste cuatro, que se llama maníaco desatado, que si no hay maníacos en juego, me permite poner un maníaco donde haya un investigador solo. Y si, por el contrario, si no hubiera un maníaco, cura por completo a ese maníaco. ¿Y si hubiera más de uno? No hay más de uno, solo puedo poner uno. No, pero... La historia se llama La caída de la casa de Lynch. Y dice así. El despacho está inundado de humo de tabaco. Hay varios ficheros alineados en las paredes. Y calzando la pata de un escritorio de madera... Perdón. Cuenta, cuenta. El despacho está inundado de humo de tabaco. Hay varios ficheros alineados en las paredes. Y calzando la pata de un escritorio de madera barata, asoma un montón de revistas apiladas. Tras el escritorio hay un hombre calvo y rollizo en estado de incontinente nerviosismo. La lleva siendo hora, dice, mientras tamborilea con los dedos sobre la mesa. El tiempo es oro y lo estamos perdiendo a las puertas. Nuestro socio ha desaparecido y necesito vuestra ayuda para encontrarlo. El hombre os arroja una carpeta de papel manila bastante sucia. Su nombre es Walter Lynch. Siempre ha sido el cerebro de esta empresa y sin él no tardaremos en irnos a pique. Hace mucho que no responden nuestras cartas. Y todas nuestras investigaciones han resultado, hace una pausa, como buscando la palabra adecuada, infructuosas. Este informe contiene todo lo que sabemos del tema. Continúa, señalando la carpeta con la mirada. Abreguad que ha sido de él y traedlo de vuelta. Aquí hay mucho más en juego de lo que os imagináis. Más tarde, ya en vuestro coche, abrís con cuidado la mucurienta carpeta. En su interior hayáis un mapa dibujado con indicaciones para llegar a una mansión situada en las afueras de Arkham, Massachusetts. El dibujo es bastante rudimentario, como si lo hubiese hecho un niño. Además del mapa, encontráis una página arrancada de lo que parece ser un diario. 8 de junio de 1918. Ha pasado casi un año desde que la enfermedad se llevó a mi hijo. Los médicos estaban desconcertados y no alcanzaban a entender qué era aquello que consumía paulatinamente su carne. Yo siempre he sido un hombre de acción y me negué a quedarme de brazos cruzados mientras mi único heredero se marchitaba. Pasé nueve meses recorriendo el mundo en busca de una cura. Indagué por todas partes, desde el corazón de las selvas hasta la sabiduría del lejano oriente. Más no haya nada. Proseguí la búsqueda, adentrándome en parajes cada vez más ignotos y aún más allá. Presencié numerosos misterios y horrores, pero la cura me eludía constantemente. Poco podía yo sospechar que ya era demasiado tarde. Mi pobre hijo falleció mientras yo exploraba los rincones del mundo. Murió y su padre no estuvo junto a él para consolarle en sus últimos momentos. Regresé a casa junto a mi esposa, Edith, con la intención de quedarme en ella para siempre. Lloramos a nuestro hijo. Poco a poco la vida volvió a su cauce y yo me reincorporé al trabajo. Emprendí un nuevo negocio y mi fortuna aumentó a medida que mi alma languidecía. No fue fácil superar la pérdida de mi hijo, pero descubrí que consolar a mi pobre Edith me ayudaba a ignorar mi propio dolor. En la otra cara de la página hay una anotación más breve. 21 de enero de 1919. ¿Cómo ha podido pasar? ¿Por qué a mí? Intenté protegerme, intenté proteger a mi familia, pero no había nada que hacer. Oh, Edith, tú eres todo lo que me queda. ¿Por qué te ha tenido que pasar a ti? Debo profundizar aún más. No dejaré piedras sin remover, por graves que sean las consecuencias. Debo hallar una respuesta. Y así está la historia hasta ahora. Aquí ya tenemos todo colocado, la mansión está montada y los jugadores a punto de empezar, así que leemos el prólogo que dice así. Una suave lluvia os acaricia el rostro al dejar vuestro coche frente a la finca. La mansión es inmensa y no parece que nadie se encargue de su mantenimiento. Reina un silencio sepulcral, roto únicamente por vuestras pisadas al aproximaros. Llamáis a la puerta y no obtenéis respuesta. Un instante después se abre con un chirrido, como por voluntad propia, y entráis en el vestíbulo del majestuoso casero. Al poner pie en el interior de la residencia vacía, advertís un leve olor a comida quemada. ¿Se habrán dejado el fogón encendido? Y hasta aquí. Aquí era la cocina, nuestra cocina. Bueno, aquí en este juego, al igual que en Descent, los investigadores pueden decidir el orden en el que actúan. Así que, el que quiera empezar, que empiece. Venga, Duque. Una cosa más. Como veis, ellos se tienen las fichas de pista. Cuatro pit, cuatro kate, dos jerry, en función de la habilidad que aparece en la tarjeta. Pero yo tengo que empezar con una ficha de amenaza y una carta de mitos. Vale, voy aquí a ver qué hay en la cocina. Diría que coma Duque. Entonces, recordemos que los investigadores tienen dos pasos de movimiento y uno de acción, que puede ser también de movimientos. Una, dos. Intentas entrar en el comedor. No sé. Y puedes entrar. Gracias. Dos. Y ahora. O te mueves de nuevo, o exploras, o sueltas algún objeto que tengas. Porque no hay más probable que pegar. Como tengo tantas cosas. ¿Algo qué? No. No lo llevo en el colo. Escuché un poquito. Sí, supongo que vamos a ir. Vale. Son dos movimientos, entonces en el próximo turno si quiero llegar aquí sería uno, dos y buscar. Y ahora puedo ponerme aquí y quedarme. Y quedarte. Y aquí podría buscar. Y ahí podrías buscar y quedarte. Ya, no voy a quedar aquí o aquí. Sí, correcto. Una de dos. Entonces... Ya, ¿qué es lo que es? La despensa. La despensa. Va, que voy a venderme aquí. Vale. ¿Quién va? Bueno. Voy a ir yendo una cosilla por ahí. Podemos ir juntas al principio y luego si vemos que se nos echa un poco el tiempo encima nos separamos. Vale. Pues a ver, venga. A ver, me muevo. Uno. Este es uno. Este es una letra. Sí, sí. Uno. ¿Intento abrir? ¿Puedo? La escalera del sótano. Adelante. Es al sótano. Dos. Dos. Y... Interesante. O te mueves al rellano o te quedas ahí y exploras. A ver, exploro. Exploras. Sí. ¿Qué es? Una escalera. Escalera del sótano. Es mejor explorar aquí, quizá. ¿No? A veces estas las pistas no me lo estimas. Escalera del sótano. Una cosa que no he dicho. Por eso, el manual nos dice que las cartas deben estar encima de la mesa, pero así se pueden ver y saber dónde hay cosas. Así que habitualmente lo que hago es tener las cartas en unos pequeños sobres para que no se sepa que hay en cada habitación. Pero si él tiene la carta a la vuelta, ¿no lo ves? Sí, pero sabes en cuáles hay cerraduras. Esas son las buenas. ¿Ah? Exploras la escalera del sótano y no encuentras nada de interés. Pues la va a irme. Si la tuvieras así... Entonces no hay nada. La que tiene encerradura tiene algún dibujo distinto. Sí. Ah. Bueno. Entonces es una... Sí, es manual. Es una tontería. A ver. Kate. Uno, uno... ¿Pueden entrar? Sí, sí. Si pudo Marta, puede estar. A ver, intenta bajar abajo. Intentas entrar en el rellano del sótano. No, no puedes entrar. Oh. ¿Está cerrado? Rellano del sótano. ¿Sabes que está cerrado? Tienes que mirarlo. No sé, no sé. No. Muy bien. Otra, dos, tres. Rellano del sótano. Puerta atrancada. Con un gruñido de esfuerzo tratas de abrir la puerta a las bravas. Hace una tirada de fuerza. Una tirada de fuerza. Es cuatro o menos. No estoy. Ah, sí. Bueno, voy. Nueve. No. Uno. Claro, claro. Esta puerta está cerrada. Al menos. Por ahora. De momento. O sea que tenemos que ir para atrás. Qué raro. No, puedes intentar en tu turno. Uy, puedes intentar en tu turno. Ah, sí, sí. ¿Puerta el tiempo? Vale, se ha terminado el turno de los investigadores, porque ya están los tres. Me toca a mí. Lo primero que se hace en el turno del señor super... Perdón, del guardián. La costumbre del juego anterior. No, no. Lo primero que hay que hacer es descartar los aturdimientos de los personajes. que se hubiera, que en el momento no hay. Y podéis intercambiar equipo. Si estamos juntos. Entre vosotros, si estáis juntos. Marta y Judith, Jenny y... Claro, yo siempre estoy por un lado. Estás con Duque, puedes intercambiar un puesto de Google. Cuando lleguemos a la cocina. Cuando lleguemos a la cocina. Y... Bueno, ¿queréis intercambiar algo? No, ¿verdad? No, al principio va a ser. Vale, entonces, tengo que robar fichas de amenaza. Y las fichas de amenaza es una por cada jugador investigador. Son tres. Y ahora podría gastar fichas de amenaza en alguna de mis opciones. Pero de momento no voy a hacer nada. Simplemente voy a utilizar la de presencia maligna. No puedes evitar la sensación de que en este lugar dormita algo tan antiguo como maléfico. Que dice, roba una carta de mitos y una de trauma. Y si es la única, me cuesta uno. Pero si es la única acción que voy a hacer y es la única, recupero la ficha. No me costaría nada. Y ahora iría al ataque de monstruos que no hay. Y por último hay que colocar el paso del tiempo. Primer contador de tiempo. Este tiene tres. La primera carta tiene tres. Bueno, hasta aquí esta primera ronda. Hasta aquí la partida por hoy. No os perdáis el próximo vídeo con la continuación de la misma. Gracias por vuestro tiempo.